El Mirador de Ruidera ofrece jardín y alojamiento que acepta mascotas en Ruidera. Valdepeñas se encuentra a 49 kilómetros. Algunos alojamientos tienen aire acondicionado, zona de estar con televisión de pantalla plana o cocina con microondas, tostadora y lavavajillas. El Mirador de Ruidera también dispone de piscina de temporada al aire libre. El Mirador de Ruidera está a 42 kilómetros de Manzanares y a 24 kilómetros de Tomelloso. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.